Este instante con Wolfgang Kellert Buenos días Alegría Muy feliz de estar una vez más con ustedes sobre todo porque hoy voy a hablar de una persona cuya obra admiro mucho este señor, este buen hombre que ya desencarnó tiempo atrás es para mí un ejemplo de vida así que voy a hablar un poquito de su obra y voy a hablar un poco de lo que es su vida para que entendamos el calibre de la grandeza de este señor sucede que el 28 de julio del año 1971 la historia televisiva y espiritual en Brasil nunca más sería la misma porque ese día los televisores se prendían de extremo a extremo en Sao Paulo las llamadas telefónicas no cesaban en el canal Tupi Tupi, canal 4 de Sao Paulo TV Tupi cada vez las llamadas eran más frenéticas los televisores prendidos por todo lado y resulta que 20 millones de espectadores estaban presenciando algo que nunca antes había pasado en el Brasil nunca sucede que sucede que se estaba dando el programa que se llamaba Pinga Fogo y por primera vez se transmitía durante cuatro horas seguidas cosa muy rara y además que posteriormente se reprisó también estas cuatro horas que también era un fenómeno muy raro en ese entonces para la televisión brasilera muchos escépticos y muchos no creyentes se volvieron a la vida espiritual gracias a este programa ¿y qué es lo que pasó? para que todos ellos cambiaran por primera vez en el Brasil los espíritus se comunicaban en una sesión mediúmica por televisión al pueblo brasileño el protagonista Francisco Cándido Javier el famoso Chico Javier como le dicen fue tan grande el cambio ese día a través de esta entrevista que desde el día siguiente revistas canales de televisión radios periódicos en fin una serie de instituciones también empezaron a hablar más sobre este tema sobre lo que es la espiritualidad ha sido tan impactante como les digo que nunca más Brasil fue el mismo desde ese entonces fue definitivamente lo que se llama una revolución espiritual que nunca se había dado en otro país este Chico Javier este brasilero nació el año 1910 en el municipio de Pedro Veraba en el estado de Minas Gerais y desde muy chiquito él tuvo una vida un poco dura quedó huérfano entre los 4 o 5 años y desde muy pequeño bueno como les decía tuvo una vida dura sobre todo porque desde muy niño Chico ya tenía la sensibilidad de poder hablar con los espíritus y era algo que a él le traía muchos problemas y traumas psicológicos y motivo también para que se reciba sendas reprimendas porque era algo muy extraño y ya además este chico desde muy pequeño desde los 8 años tuvo que valerse por sí mismo llevando el pan a la casa porque eran como 15 hermanos a los que había que mantener a los que había que sustentar y había que alimentar está de más decir un niño 8 años trabajando obviamente sin mucha instrucción en el colegio era una vida bastante dura y este chico es conocido yo diría mundialmente no solo en el Brasil como el mayor médium de todos los tiempos en casi 75 años de canalización mediúmica este hombre ha escrito más de 400 libros imagínense 400 libros ha vendido más de 40 millones de copias sus libros han sido traducidos a 33 idiomas y 30 en braille ya pueden imaginarse la demanda además que siempre él negó la autoría de sus libros y nunca se benefició económicamente de la venta de ellos ya que él vivía de una de su modesto salario de persona retirada era su jubilación de eso vivía este chico durante mucho tiempo hizo todo tipo de obras desde canalizar poemas relatos históricos cosas científicas este doctrinas hizo toda clase de material si se quiere llamar así pero lo más importante de la obra de Chico es que llevaba el consuelo a las personas gracias a cartas canalizadas de las personas desencarnadas cuyos familiares necesitaban tener alguna noticia esperanzadora justamente el primer libro de Chico que se llamaba Parnaso de Ultratumba era un compendio de unos 256 poemas si no me equivoco firmados por 56 autores brasileños ya muertos ya desencarnados y esta primera obra de Chico suscitó una gran controversia entre los religiosos como entre los críticos literarios o periodistas porque como una persona de 21 años sin tener estudios haya podido escribir una obra tan perfecta y con una métrica pero profesional como lo haría un gran poeta y no solo llamó tanto la atención este tipo de obra sino que una de las viudas de uno de los autores le hizo un juicio a Chico por derechos de autor porque figuraba ahí su marido fallecido en la obra a lo cual la justicia brasilera le negó la demanda a la señora y votó a favor de Chico diciendo que la esposa la viuda tenía los derechos de autor solo en vida de su marido no de muerto esos derechos no entraban en la ley pero fue suficiente también ese hecho para que Chico se disparara más aún en su fama en su en su obra y en todo su trabajo lo interesante era que en todos los mensajes de estos poetas de estos autores siempre había entre líneas un mensaje que decía no estamos muertos seguimos vivos y ese era el gran gran mensaje que decían que la muerte no existe a través de todas sus poesías este Chico a partir de ese momento se disparó como como lo decía a nivel como la gente lo admiraba y lo quería ha tenido muchos honores recibidos más de 60 títulos en vida está además de decir también que ha tenido centenas de biografías tesis estampillas monumentos que no han hecho con Chico y sobre todo centenares de centros espíritas alrededor del mundo este Chico Javier desencarnó el 30 de junio del 2002 un día en que Brasil estaba muy feliz tal cual le habían predicho sus maestros como él desencarnaría y más de 120 mil personas estuvieron en su velorio pasaban más de 40 personas por minuto por el féretro haciendo una cola de más de 4 kilómetros de largo más de 30 mil personas acompañaron hasta el cementerio donde esperaban otras tantas miles sin contar que fue recibido con 21 cañonazos y más de 3 mil pétalos de rosas que fueron lanzados desde un helicóptero por la policía brasileña ya pueden imaginarse cuánto lo querían a este hombre ha sido un ha sido una gran ocasión su desencarnación donde gente de distintas religiones presidentes en fin le rindieron honores a este chico Javier realmente una persona muy muy querida y he querido hacer este preámbulo para que vean la importancia de este hombre mientras estuvo en vida y que vean cómo ha sido su trabajo realmente lo más importante también que quiero dar ahora con esta charla después de hacer este preámbulo es sobre todo que los ejemplos que voy a dar también son testimonios de personas que han logrado el consuelo la alegría gracias a las cartas psicografiadas de Chico Javier que les trajo el consuelo y además los libros dictados por los espíritus de las esferas espirituales de pronto esto nos puede sonar a muchos un poco extraño en una vez más cuando uno se involucra un poco en su obra siendo simplemente con el corazón y la mente abierta va a poder encontrar que detrás de toda esta gran obra estaba un hombre de muy buen corazón y que realmente creo que ha sido una gran bendición para el Brasil y para el mundo a raíz de eso quiero hablar sobre un poquito sobre un par de obras de Chico para mostrar un poco cuál es su línea cómo la maneja es un poco difícil porque son 400 libros pero sin embargo justamente celebrando los 100 años de su nacimiento se hicieron un par de películas y una de ellas después se llama Chico Javier porque es su biografía y en esta película se cuenta su vida está claro y hay cosas muy lindas en las que que se relatan a través de su vida por ejemplo en esta película se muestra el caso verdadero de cómo la justicia brasilera nunca antes había hecho un fallo en favor de una persona inocente que ya había desencarnado ¿qué es lo que pasó? resulta que dos muchachos jugando con armas uno se dispara y se muere y obviamente al que quedó vivo lo mandan a la cárcel entonces Chico a través de una psicografía de una carta recibe el mensaje de la persona fallecida liberando al supuesto culpable pues de toda culpa valga la redundancia que había sido un accidente y él no había sido su asesino ¿cómo se comprobó esto? con policía de por medio y con perito de por medio compararon la firma de la psicografía con el carnet de identidad del fallecido y al no haber duda le dieron la libertad primera vez que la justicia brasilera liberaba a un reo gracias al testimonio de un fallecido más de un caso hubo de esos en el Brasil ya se pueden imaginar cuán creíble era el trabajo de este chico Javier también en esta en este programa en esta película mejor dicho hay un pedazo bueno la trama gira en torno a parte de la entrevista en Pinga Fogo hacen la recreación de esa entrevista de cuatro horas donde la gente le hacía preguntas a Chico llamaban por teléfono papelito de por medio y hacían preguntas y había una pregunta de una señora que decía que su hijo había fallecido hace un año que lo lloraba mucho obviamente lo extrañaba mucho y quería saber si sus lágrimas perjudicaban a su hijo ya fallecido a lo cual Chico contestó diciendo se los voy a leer lo que dice para quienes han vivido esta experiencia o viven en esta experiencia o conocen a alguien que esté pasando por eso tal vez pueda serles de utilidad lo que contesta Chico diciendo cuando nuestras lágrimas nacen de nuestro reconocimiento a Dios por los beneficios que recibimos cuando las lágrimas reflejan nuestra salud tocada de esperanza nuestros amigos desencarnados nos dicen que las lágrimas les hace mucho bien porque ellas son luces en el camino de aquellos que son recordados con inmenso cariño pero cuando las lágrimas reflejan ira de nuestra parte ante los designios divinos que no somos capaces de comprender esas lágrimas perjudican a los desencarnados tanto así como a los encarnados recuerdo hace muchos años alguna vez lo mencioné cuando mi papá desencarnó falleció mi mamá lo lloraba pero todos los días cualquier cosa le traía el recuerdo y obviamente lloraba muchos años de casados hasta que un día se soñó con mi papá y mi papá le decía ya no llores porque me haces dar frío a partir de ese momento mi mamá me hizo un clic y nunca más lo volvió a llorar creo que coincide mucho con lo que relata Chico en este tipo de experiencias no ayuda a llorar a nuestros seres queridos fallecidos más bien agradecer por la vida que han compartido con nosotros y darles aliento para que continúen con su labor en las otras esferas otra película muy linda del libro también que se ha hecho una película que se ha hecho a raíz del libro conmemorando los 100 años de Chico su nacimiento es la famosa película Nuestro Hogar esta película hacia la rapidita trata de la vida de un muerto es la historia de una persona que desencarna y a partir de ese momento él relata lo que le sucede en las esferas astrales y a través de Chico cuenta su historia de cómo la pasó después de haber desencarnado después de haber tenido una vida común y corriente entre comillas y hay una parte donde su alma al igual que en el físico cuando alguien tiene de pronto un accidente una alguna situación extrema que tiene que ir a un hospital pues el alma de este personaje André Luis también tiene que ir a un lugar donde se tiene que recuperar para comenzar nuevamente su vida espiritual en este caso y hay un par de guías llamémoslo así personas que lo atienden lo reciben le dan la bienvenida y le dicen es una lástima que hayas venido aquí por suicidio dice ¿cómo que suicidio? eso es una locura yo jamás haría eso no me he suicidado a lo que le contestan le dice lo que pasa que esto es esto es una ley mayor de acción y reacción ¿quién pensaría que odio rabia envidia celos más una vida llena de excesos podrían causarte la muerte? si bien el cuerpo tiene reservas incalculables pero que tú lo maltrates emocionalmente como físicamente no es otra cosa que suicidio inconsciente entonces uno dice ¿cómo podemos pensar que envidia rabia pena odio fueran parte de un diagnóstico médico? a lo cual una vez más le decían tú has venido aquí por un suicidio inconsciente y esto me trae a colación siempre menciono este autor que me gusta mucho Neil Donald Walsh él menciona por ejemplo en nuestro país también es así el suicidio es penado o sea si tratas de suicidarte y la pelas encima tienes cárcel entonces dice ok suicidio está penado por ley pero ¿qué pasa si uno se suicida de a poco? agarra su veneno lo parte en miles de gotas y se empieza a suicidar poquito poquito hasta que llega un día que se muere eso es suicidio pero eso no es penado por ley entonces ese veneno al que yo hago alusión ahorita es lo que consumimos en nuestra comida a través de los tóxicos si ponemos tóxico en el diccionario ¿qué significa? quiere decir veneno y ha dado más de una charla con este tema de los tóxicos entonces literalmente nos envenenamos con nuestra comida y nos envenenamos con nuestros pensamientos tóxicos ya sabemos muy bien diciendo a la rapidita de pronto uno tiene mucha tensión mucho estrés pum le vienen unas úlceras así de simple entonces mucha tensión de algún tipo pues deriva en un envenenamiento del cuerpo que sería suicidio inconsciente de lo cual no somos conscientes entonces esta esta conversación termina diciendo se los leo dice centenas y centenas de criaturas dejan la vida de la tierra en la tierra por las mismas razones todos los días una verdadera catástrofe silenciosa alguna vez se han puesto a pensar que la envidia el odio el egoísmo la intolerancia sean una catástrofe mundial silenciosa pues eso lo vivimos diariamente desde verlo en las noticias hasta como en esta película o en este libro te muestran es una manera de morir una causa mejor dicho de muerte y creo que más allá de que creas o no en la reencarnación creo que este par de ejemplos que he dado de la obra de Chico son bastante valederos sea cual fuere la religión que tengas cuídate alimentate no teniendo siempre odios envidias egoísmos etcétera etcétera una parte que mucho me gusta en la película que dice también se los voy a leer para no desmerecer dice todo merecimiento es conquistado a través del trabajo evalúa tus actos y ve cómo están impregnados de orgullo y egoísmo son las grandes llagas de la humanidad una frase tan simple que tal vez no le demos mucha importancia en mi caso me hizo reflexionar de preguntarme a mí mismo por qué estoy haciendo las cosas qué parte egoísta puedo estar poniendo yo en mis actos y con toda seguridad que años atrás pues uno piensa en sí mismo primero inclusive te dicen es la ley de más fuerte anda a competir aquí gana el que gana busca ese puesto busca ese trabajo si tienes que pisar a alguien hazlo más de una vez he escuchado esos consejos por el bien del futuro profesional de las personas y eso es lo que dicen estos seres estos guías de Chico es la gran llaga de la humanidad analiza por qué haces tus obras por qué qué te impulsa hacer los actos que tienes en tu vida si están impregnados de orgullo y egoísmo y otra frase maravillosa que me gusta mucho igual en este libro en esta película es que dice todas las maneras de servir son bendiciones cualquier manera de servir me parece bello dice saber que las ganas la persistencia y el merecimiento están siempre juntos cuando el servidor está listo el servicio aparece bello personalmente es una frase que se me ha quedado muy grabada en mí y a su vez también me ha movido porque unos ratos digo y si no hay servicio quiere decir que no estoy listo que no lo estoy haciendo bien pero sin entrar en eso simplemente es una reflexión de decir que las ganas el trabajo la persistencia y el merecimiento vienen juntos de la mano otra película muy linda que también está en el libro se llama las madres de Shikhariar y esta este libro esta obra puede interesarles a las personas ya que en esta película es el caso de madres que pierden a sus hijos y obviamente esta película es hecha en el 2011 es un mensaje duro porque tal vez conozcamos a más de una persona en nuestro círculo que ha vivido por eso y el mensaje de esta obra es que estén tranquilas las mamás que todo pasa por algo y hay una parte que me gusta mucho porque es comprensible que la partida de un hijo sea algo muy duro para una mamá para un papá y hay una se los voy a contar esta pequeña escenita resulta que a una de las mamás su guagua sale con la niñera en la bicicleta y se cae el niñito y obviamente se muere entonces tiempo después la mamá en su desconsuelo todo al final logra dar con Chico y cuando están frente a frente Chico le dice ¿agradeciste a la niñez? y la otra dice bueno no no le he agradecido pero si la he perdonado entonces Chico en mis palabras le dice deberías agradecerle porque tu hijo igual iba a morir de todas maneras y ha sido ella quien se ha brindado de instrumento para que suceda esto para liberarte a ti de la culpa y el dolor en el caso imagínate que ese niño hubiera caído de tus brazos nunca te lo hubieras perdonado por eso se brindó esta otra persona para que a través de ella tu niño se vaya y no sea tan duro para ti ese tipo de reflexiones que uno no le ve el lado a estas cosas que pueden ser muy duras otra película que se ha hecho en función uno de los libros que también me encanta se llama Y la vida continúa pueden buscar tanto el libro como la película en internet esta igual es una historia súper interesante porque es de dos personas que a diferencia de no solar de nuestro hogar en el momento que desencarna el personaje en nuestro hogar va a otro lugar a diferencia de estos dos protagonistas que enfermos de cáncer si no me equivoco cierran los ojos y al abrir se dan cuenta que están en otro hospital y con el pasar del tiempo sienten que mejoran creen que la operación ha sido exitosa de su cáncer hasta que se dan cuenta que ya estaban muertos y que habían despertado simplemente en otra esfera donde empezaba su recuperación como espíritus ¿y qué es lo lindo de esta obra de esta película? el libro menciona que muchas almas que dejan la vida física todavía siguen cargando conceptos siguen cargando tradiciones costumbres ideas pero cuando llegan al otro lado cuando llegan al otro umbral nada de eso les sirve nada porque ya no tienen significado alguno me parece muy lógico un ejemplo que se me ocurre que imagínense que una persona piensa que en la vida el dinero lo es todo con eso compras con ciencias con eso haces todo y su vida se ha basado en el dinero el momento que va al otro lado ni siquiera existe el dinero entonces imagínense cómo le cambia la vida a esa alma a lo cual dice el libro en la vida continúa tus palacios tus títulos las calificaciones despectivas que te daban tus privilegios tu cautiverio tus honores familiares o tus desconsideraciones públicas tus prejuicios o todo aquel concepto que tú tenías de la vida que te hacía creer que eres merecedor de reclamar algo o de quejarte de algo que tienes derecho a todos esos pensamientos dejan de servirte en el momento que te ponen tu certificado de defunción nada de eso todo lo que todas esas ideas que te has armado a lo largo de la vida nada de eso como dicen te lo llevas al otro lado de lo que más renegabas hasta de lo que más feliz estabas porque había muñecas tenías ciertos privilegios ahí ya no hay nada de eso no hay privilegios tampoco ¿por qué? porque simplemente dice el libro traes para aquí lo que hiciste de ti mismo aprendiste lo que estudiaste muestras lo que hiciste atesoras lo que repartiste en suma atravesada la gran frontera somos simplemente lo que somos nada más no te sirven tus títulos no te sirve aquello de lo que te vales en la tierra para ser alguien allá no interesa te moriste y eres tú solito peladito sin nada y eso nos hace pensar que que estamos haciendo en esta vida que realmente valga la pena voy a contar una anécdota esta anécdota ya la conté más de una vez estaba yo en la 6 de agosto tenía que ir a la zona sur y estaba apuradísimo y necesitaba un taxi entonces viene un taxi hago parar y el taxi se va de largo un radiotaxi estaba vacío además el taxi viene otro vacío vuelvo a separar y otra vez se va y se han pasado seis taxis vacíos radiotaxis vacíos a tal extremo me he sorprendido seis minutos cuatro a tal extremo me he sorprendido que sinceramente me he tocado me he dicho no me habré muerto ya que nadie me ve en serio me hice esa pregunta entonces traté de recordar que el rato me había muerto ¿no? estaba diciendo ¿qué he hecho? ¿qué he hecho? ¿qué estaba haciendo? tratando de recordar y pasó otro taxi volví a hacer y ya paró entonces dije no estoy vivo está todo bien pero ¿qué es lo interesante de esta anécdota? durante cuando ya me subí al taxi me puse a meditar en lo que me ha pasado dije ¿qué pasa si realmente me hubieran muerto? ya nada de lo que estaba haciendo en la tierra me lo puedo llevar ni mi celular funciona en este plano nada o sea no hay facebook no hay whatsapp no hay nada sin contar todo lo que estaba haciendo previamente en mi caso ¿no? la computadora mi trabajo en fin muchas cosas y dije te agarran y te vas sin nada así vestidito o peladito como decir entonces ¿qué te llevas? lo que fuiste lo que eres los momentos que más atesoraste las cosas más hermosas que hiciste pero todas tus ambiciones todas tus mañas no van y el mensaje para mí en ese día era cualquier día puedes irte que no te pesquen en curva y es ahí donde dice en este libro atravesada la gran frontera en suma simplemente somos lo que somos nada más ¿qué más tengo? ah esto me parece muy lindo en el libro por ejemplo el libro obreros de la vida eterna hay una frase bueno un pedacito que se los voy a leer también que me parece maravilloso está en otro plano está claro y una de las personas bueno de las almas que está viendo lo que sucede dice cierta noche noté que el valle se llenaba de una luz brillante que sol misericordioso visitaba el antro sombrío del dolor seres angélicos descendían con celeridad a las zonas más bajas ¿qué pasaba? decía pregunté a uno de los cortesanos celestiales y le responden el señor Jesús visita hoy a los que vagan en las tinieblas del mundo liberando conciencias esclavizadas en el otro plano se refiere unas tinieblas como describen ahí y que bajaba el maestro Jesús a liberarlos con su luz ¿y qué son las tinieblas de las cuales liberaba el maestro a esta gente que estaba en esa zona? pues las tinieblas no son otra cosa que la ignorancia el desamor el egoísmo la falta de claridad de lucidez y todo ello y esas tinieblas también las vivimos a veces en nuestras vidas y esto es un claro ejemplo una clara enseñanza que por más que desencarnes te vas al otro lado con tus mismas creencias no solo en la obra de Chico Javier en más de una obra espiritual puedes leer o escuchar de gente que una vez desencarnada sigue sin creer en Dios o sigue renegando contra Dios y para mí ese es un gran ejemplo de que la vida continúa solo has pasado del estado físico al gaseoso a uno más sutil pero tu esencia tu vida sigue como tal y en este en este mismo libro hay otra parte que me parece maravillosa en concepto cuando dice la tragedia bíblica de la caída de los ángeles luminosos en abismos de tinieblas se repite todos los días sin que lo percibamos en sentido directo cuántos genios de la filosofía y de la ciencia dedicados a la opresión y a la tiranía cuántas almas de profundo valor intelectual se precipitan en el despeñadero de fuerzas ciegas y fatales lanzados al precipicio por desvío voluntario somos seres luminosos que con libre albedrío podemos caer en este precipicio tal cual la alegoría al ángel caído y dedicar todo nuestro potencial a la tiranía a la opresión a un lado no muy luminoso que digamos no se necesita entrar en recovecos espirituales para poder hacer este símil que como es arriba es abajo en el plano físico también podemos saber gente que no estamos haciendo de lo mejor las cosas precisamente volviendo un poco al libro de nuestro hogar ya casi al final del libro de la película este personaje André Luis dice en una de sus reflexiones que él cuando llegó a nuestro hogar como le llaman a la ciudad donde él va como alma después dice cuando llegué a nuestro hogar yo era el resultado de lo que había sido en la vida física de excesos materiales y de un profundo vacío espiritual él no se había dado cuenta que cómo podía influir eso a posteriori en su vida mucha gente que tiene distintas líneas religiosas pues piensa que terminada la vida física o hay paraíso o hay otro lugar pero como que ya acaba la cosa y o eres bueno o eres malo o te salvas o no te salvas pero para muchas líneas espirituales sigues aprendiendo con el mismo objetivo estés muerto o no sigues aprendiendo y justamente dice se los leo también está un poco leída esta charla pero creo que vale la pena dice André André Luín personaje de Nuestro Hogar dice la vida no acaba y la muerte es un juego de ilusiones cerrar los ojos del cuerpo no decide nuestros destinos tienes que superar tus propios dramas o alegrías hasta que crucemos los caminos de la evolución espiritual y luego encontrar las aguas del océano divino la existencia es un acto un cuerpo una vestimenta un siglo un día y la muerte la muerte es un soplo renovado tanta gente le tiene miedo a la muerte por tradición por cultura por religión por paradigmas y sobre todo por ignorancia se ha hablado tanto se ha dicho tanto al respecto se la se le da tan mala fama en las películas como que en las películas la clave es que alguien se muera ¿no? especialmente las películas de terror en eso gira todo tienes que morirte como si fuera lo peor que hubiera y es obviamente una deformación cultural que hace que mucha gente lo tome por cierto y cuando vemos este tipo de obras más allá de su línea espiritual yo diría universal fraternal nos hacen dar cuenta que nuestra vida acá es mucho más importante de lo que creemos me viene a la memoria un cuentito una frasecita famosa de Jodorovsky que más de uno de ustedes conoce donde un hombre le pidió a Dios y le dijo Dios dame todo para disfrutar la vida y Dios le contesta te he dado la vida para disfrutarlo todo y mucha gente teniéndolo todo o no teniendo nada igual siente ese vacío espiritual igual no sabe qué hacer con su vida igual le teme a la muerte porque no entonces no sabe de qué se trata la muerte y de qué se trata la vida se ha quedado en su prototipo de vida normal social que se les enseña desde el colegio y no a dar un paso más allá para mí el mensaje de Chico Javier es profundamente amoroso te alienta a seguir adelante te alienta a crecer te alienta a que tengas un alma con vocación de servicio siempre todo el tiempo y por más que hayas cometido errores Chico en todas sus obras te incita a renovarte a cambiar a hacer las cosas bien justamente en la película Chico Javier en la parte donde él menciona una frase de su guía Emanuel que decía nadie puede volver en el tiempo y hacer un nuevo comienzo pero cualquiera puede recomenzar y hacer un nuevo final y ese es el mensaje de Chico cualquier momento puede recomenzar y hacer un nuevo final y no no culparte no llorar por lo que no pasó creo que eso va más allá de las religiones y de los dogmas que nos inculcan desde pequeños este mensaje para mí el mensaje general de Chico es bastante claro en el que te dice que la vida no acaba cuando el cuerpo muere la vida continúa el alma que sigue su camino de regreso a su creador a Dios al Atman como quieran llamarlo continúa en ese crecimiento y sobre todo continúa con el mismo objetivo de entender la vida de comprender la vida y de dar una vida de servicio con amor estés en el plano físico o en el sutil ese es el objetivo de siempre del ser humano en este caso del alma que Chico a través de sus obras te incita a meditar a pensar en ello te invita a vivir en una conciencia conciencia humana conciencia planetaria conciencia ecológica en fin te motiva a que estés alerta en todo eso te dice que sólo bueno que cuando cruzas el umbral recién te das cuenta por qué has venido a esta tierra y a qué has venido y por qué es tan importante vivir intensamente y con servicio esta vida que nos toca vivir en este caso la película Nuestro Hogar para mí es el mejor reflejo de una persona de un médico de un doctor que era André Luis que tiene una vida normal profesional con familia todo lindo todo bonito pero que no había sido sólo eso se trataba de algo más el vivir es muy reflexiva esa película la de Nuestro Hogar realmente se las recomiendo y también este chico nos motiva nos invita a decir que nuestros seres queridos que partieron antes están bien siguen su camino siguen su crecimiento y sobre todo están más cerca de nosotros que antes que nada malo les ha ocurrido simplemente han continuado con lo que dejaron acá y que eso no se acaba como les digo mucha gente tiene pánico esto de morir lo he vivido yo también pero cuando chico daba consuelo a las personas leyéndoles una carta diciéndoles confirma además grafólogo de por medio oye este sí es tu hijo además sabe tus palabras conoce tu forma de ser entonces mucha gente en el mundo y especialmente en Brasil chico les cambió la idea de lo que era tener un familiar un ser querido fallecido no estaba fallecido bueno en lo físico sí pero la vida continuaba y eso me llevó a copiarme una partecita de un libro que siempre lo menciono también que para mí es el más hermoso que he leído que es Arpas Eternas y esta frasecita que este pedacito que voy a leer viene de Arpas Eternas 1 cuando Yasua era pequeñito y se ve se encuentra con un esenio ya mayor y el esenio ya estaba por morir se los leo lo que le dice el esenio a Yasua le dice te esperaba para partir le dijo cuando pudo hablar porque estaba emocionado te vas muy lejos le pregunta preguntó el niño clavando sus dulces ojos en los de Jusín y Jusín le contesta por el contrario muy cerca tan cerca que continuaré a tu lado en el vientecillo de las tardes que ondulará tu cabello voy y vuelvo niño mío como la ola del mar que tomará la ribera sin que la sientas llegar voy y vuelvo como el ave que busca un sol ardiente y que pasado el invierno al viejo nido volvió una maravillosa manera de relatar que es lo que pasa cuando uno desencarna dice tranquilo voy y vuelvo voy a estar más cerca de ti ahora no te preocupes voy a estar en el viento que mece tu cabello y eso pasa pero nos hemos creado tantas ideas tantos conceptos tantos miedos alrededor de la muerte que eso ha provocado que muchas vidas se destrocen ante la partida de un ser querido que muchos matrimonios sucumban se rompan por la partida de un hijo y muchas vidas pierdan sentido al pensar que se ha perdido un ser querido nada de eso pasa no se ha perdido nada pero estamos tan ofuscados tan adoloridos con nuestra cabeza y nuestro corazón tan ocupado con cosas dolorosas que no tenemos la soltura suficiente para recepcionar estos mensajes amorosos que recibimos y volviendo un poco a este tema de los paradigmas y todo lo que se deforma a través de la televisión la cultura las revistas las películas etcétera me dice ¿cómo espero que se comunique conmigo? entonces tal vez la primera imagen que se viene a la mente es que de pronto se aparezca a él que se escuche la voz de él yo le decía cuando alguien se va tiene que darse formas de comunicarse contigo porque ya está en otra dimensión ya no está en la física así que si tú quieres comunicarte con esa persona fallecida solo presta atención puede comunicarse a través de la próxima letra de la canción que escucha a través de una foto que de pronto encuentras ahí en el internet puede contarte transmitirte su mensaje a través de la charla de dos personas desconocidas a través de una frase que llega a tus manos muchas formas pueden tener para comunicarse no solo de un medio como Chico Javier en este caso simplemente hay que estar alerta a todos esos mensajes no solo de seres queridos que ya han partido sino también de todos esos seres esas almas que están aquí para apoyarnos en nuestra vida nuestra vida es mucho más valiosa como para perder el tiempo en tristezas dicen por ahí no sientas pena la pena es solamente una demostración de afecto pero nada más el mensaje de Chico como de muchas otras personas vinculadas a esto de lo espiritual es ese has venido aquí por algo no te preguntes tanto qué quiero yo de la vida sino qué quiere la vida de mí qué puedo hacer yo por la vida cosa que en el momento que tenga que partir lleves contigo esa satisfacción lleves contigo esa mente en calma esa conciencia en calma y no ese sufrimiento que no no ayuda muchas veces sí a veces nos hace reaccionar pero también lo he dicho más de una vez el sufrimiento es absolutamente opcional es un punto de vista el dolor puede ser inevitable sí pero la conciencia te dice métele ganas ahora porque cuando desencarnes vas a seguir en lo mismo vas a seguir continuando con tu crecimiento intelectual entre comillas como del corazón son muchas obras las de Chico como les he mencionado simplemente les recomiendo que busquen por internet la gran mayoría de la obra literaria está en pdf y es gratuita y también puedes tener la suerte de encontrar en línea las películas de nuestro hogar Chico Javier las madres de Chico Javier y la vida continúa entre las más representativas creo que este tipo de obras va a ayudar un poco a cambiar la perspectiva de la vida y bueno los invito a que puedan buscar un poquito de ese material tienen más de 400 libros para escoger o sea tienen para leer durante mucho tiempo y para aprender algo así que espero que esta breve charla sobre Chico Javier les haya podido servir para motivarlos un poquito para estar más atentos para abrir un poco más los ojos y saber que la vida continúa eso ha sido todo por hoy y será hasta una próxima oportunidad gracias chau este instante con Wolfgang Kellert Chico Javier Chico Javier Chico Javier Chico Javier